Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo voy a ser torcha, voy a ser vulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves puro, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en los hondos Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco jóvenes, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, si Si fuera la U me estuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, gasto en Sephora Y el putón ya no compra en Pandora Como dicen a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres volviendo a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de los hondos Yo no me opongo Y siempre te lo pongo El septiembre hasta agosto O mis cinco bojones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, que es que tú eres mi bebé Y de nosotros qué me habré Si no, no te dejamos ver Yo te lo pongo Y la otra es por cari Y yo me lo quito Y se lo pongo Y la otra es por cari Y yo te lo pongo Y si tú estás bien suelta Y yo de la pari Pongo que el culo 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 Y yo te voy a morar Y yo te venía Yo te voy a esperar Y yo te voy a esperar Y yo te voy a dejar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!